¡Abra! ¡Scríbete! ¡Grabad a los caballeros! ¡Y me refiereis a 30 segundos! ¡Solamente ya! ¡Asegúrese a los! ¡Scríbete! 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 ¡Los últimos 10 segundos más abajo! ¡Bueno! ¡Cuéntame! ¡Ahí estamos! ¡Como el superhéroe! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos, Dave! ¡Buenísimo! Trang número 4 Intencional en casa ¡Enseñan en casa! ¡Tiro, metía! ¡Sos 5 minutos! ¡Venca intensidad! ¡No puede hacerse! ¡No puede hacerse! ¡No puede hacerse! ¡Vale!